VAMOS PIRATAS Llega la noche y yo me escapo de mi casa Me escapo de mi casa y me voy a bailar Y como siempre me gasté toda la plata Tengo alma de pirata, no me van a cambiar Me voy con una gata, pa' que me diga miau, miau, miau Vamos piratas, bandidos y atorrantes Vamos pa'l baile, hay chicas, tu me pernes Vamos piratas, bandidos y atorrantes Vamos de farra hasta el amanecer Vamos piratas, bandidos y atorrantes Vamos pa'l baile, hay chicas, tu me pernes Vamos piratas, bandidos y atorrantes Vamos de farra hasta el amanecer Vamos muchachos